Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien, no creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Ahí está! Clark quiere que la tope y sigue. Muy bueno el cinto atrás. Y tu raspe. Tiro libre tras un fallo tempranero. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se enredaron los del fondo. ¡El disparo! Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Ahí está la pelota de cualquiera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le va a dar, ¡qué manera de atacar el balón! Les acaban de dar el córner. ¿Podrían hacer algo? Deciden jugar en corte el córner. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Pierde el control del balón. Le están achicando los espacios. No puede salir. Mala la entrega del balón. Muy inteligente cambio de frente. ¡Mala la entrega del balón! 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 ¡Y así le pega la pelota! ¡Estamos ante posiblemente lo mejor atacado del partido! El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. ¡Córner en corto! ¡Bolón al postreja! ¡La pelota voló por ahí! ¡Facilidad total para el arquero! ¡Y tu raspe! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Y le pega con un tubo! ¡Que cerca tuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Bueno, el servicio al costado. ¡Y tu raspe! Ahí va la pelota y pinta bien. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. ¡Y el balón que golpea al árbitro! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Buena pelota larga para afuera. Esa pelota ha salido ahí lateral. Y tu raspe. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Y tu raspe! Se acerca y crea peligro Corre por la banda Preciso el balón atrás Y tu raspe Alta la presión del rival Y tu raspe Balón interceptado Han completado la jugada Ah no Escapaba a toda velocidad Subido en un trance Y va directo a gol Era buena la intención Pero les cortan el balón Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos se ha dado? El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro ¡Ha comenzado el segundo tiempo! Aquí puede haber una oportunidad. Fácil recuperación del balón. ¡Selé! Es un tiro libre. ¡Selé! 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 ¡No! ¡Selé! 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 fácil que le llegó en 10 minutos se termina todo se acerca y crea peligro se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda se abre para si puede ser una oportunidad recibe la pelota fuerte llega la marca pero se ha quedado con el balón modrits este chico está intratable no le sacan la pelota aquí puede haber una oportunidad ha llegado la pelota pero no puede controlarla interceptando el pase a punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo sin entrar en locura debe darse prisa de momento lo están haciendo bien buscan el empate el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar era buena la intención pero les cortan el balón lo han parado en chico hemos llegado hasta acá finalice el partido ha sido impresionante el arranque del torneo para este equipo un triunfo que de nuevo los enca una vez y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.